En el homenaje que le realizaron a Don Vicente Fernández, pues Doña Cuquita prefirió estar cerca de Mara Patricia Castañeda antes que estar junto a la novia actual de su hijo Vicente Fernández Jr. De esto te estaré platicando hoy en Famous Close Up. Pues sabemos que Mara Patricia fue esposa de Vicente Jr. y ellos se volvieron a encontrar allí en el funeral de Don Vicente Fernández y también Mara pudo verse frente a frente con la nueva pareja de su ex esposo. La primera vez fue cuando la entrevistó, pero después se encontraron los tres juntos. Algo que ha asombrado a muchos es que Doña Cuquita se encontraba sentada en la primera fila cerca de donde estaba Vicente Fernández. En un momento llegó Vicente Jr. en compañía de su actual pareja para darle unas palabras de aliento. Esta joven se acerca y abraza a Cuquita. En ese momento también se acerca Mara y fue allí donde Vicente la ve, se acerca y le da un abrazo. Tal vez ella en ese momento le da unas palabras debido a que él acaba de perder a su papá. Lo cierto es que casi al instante Vicente toma del brazo a su actual pareja para que ella pueda saludar a Mara. La joven al verla le da un fuerte abrazo. Sin embargo, la situación no culmina aquí. Poco después Mara se acerca a saludar a Doña Cuquita, quien le hace seña que se siente a su lado y así lo hace la periodista. Lo que sorprendió a muchos es que la madre de los Fernández no le pidió a la actual novia de Vicente que se quedara junto a ella, sino que se lo pidió a su ex nuera. Esta escena fue captada por el programa de espectáculos Ventaneando. Como comenté que al principio Mara había entrevistado mucho antes al influencer, pero dicen que sí hubo algo un poco extraño en dicha entrevista y que percibieron que el momento fue algo incómodo porque ambas reconocen quién fue cada una en la vida de Vicente Junior. Sin embargo, pues la actitud que tuvo la periodista fue muy profesional y la influencer actuó con mucho respeto. También en este video que anda por allí se puede ver que en medio de tanta tristeza cuando Mara se sienta al lado de Doña Cuquita, pues la hizo aunque sea sonreír en unos minutos. Se vio que en un momento la periodista le dio sus aretes a Doña Cuquita, ella misma se los quita, y también le prestó algunas cositas de maquillaje. Aún se nota el cariño que hay de parte de los Fernández hacia Mara. Y aunque Vicente Fernández Junior y Mara Patricia se hayan divorciado y hayan dejado todo tipo de relación, para Doña Cuquita Mara siempre seguirá siendo su nuera, así lo ha hecho saber. Lo que se puede ver en todo esto es que la periodista se ganó la confianza de toda la dinastía Fernández. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.